El modelo de Montevideo, que era donde estaba trabajando más cerca y más fuertemente el BID con esta iniciativa, esto lo presentamos en la reunión que tuvimos con Lupo en abril del 2012, se presenta esto, donde los indicadores daban el 34% verde, el 26% amarillo, el 24% no teníamos valor y el 17% rojo. Pero también demostró una voluntad de integrarse a la plataforma, de poder trabajar y de que teníamos información que no íbamos a empezar de menos cero o menos diez, digamos, sino que teníamos cierto tipo de información. Bueno, después de esta reunión vino la reunión que se hizo, la reunión con Lupo fue en febrero, vino la reunión que se hizo en marzo en Uruguay, donde se reunió el BID para evaluar y presentar el plan de acción de Montevideo y ahí se eligieron las cinco ciudades que se iban a integrar para el 2012. Ahí también expusimos la agenda de proyectos, los indicadores que teníamos, o sea, toda la batería de cosas que tratábamos de llevar para lograr que Mar del Plata fuera elegida, más allá de todas las gestiones que el Intendente hizo a nivel político del Gobierno Nacional, fundamentalmente, para poder lograr que Mar del Plata se elegía, porque más allá de la opinión del BID, también interesa la opinión del Gobierno Nacional. Y esto, el Intendente Putti trabajó mucho con la Jefatura de Gabinete, área donde están estas iniciativas, y hubo un apoyo de la Presidenta a que Mar del Plata fuera la ciudad elegida. La provincia de Buenos Aires, en ese momento, apoyaba a Bahía Blanca. Después, cuando avanzamos en las negociaciones, nos apoyó a Mar del Plata, pero primero tuvimos que dirimir algunas cuestiones con Bahía Blanca y otras ciudades que había de Argentina que también les interesaba. Caso Salta, que ahora nosotros hemos ido hace poco a orientarlos de cómo armar el trabajo, y que el BID le está dando una apoyatura, no dentro de este programa, pero de una forma cercana al programa, también estaban entre las que querían ingresar. O sea, por eso hubo que hacer muchas gestiones, desde lo técnico, desde lo informativo y desde lo político, para poder lograr que la ciudad fuera elegida. Bueno, se eligió en Montevideo, en marzo, el 20, y como siempre, tranquilo, el 23 de marzo se hizo el acto, por las dudas que no hubiese alguna marcha atrás. El 23 de marzo se anunció acá en la Plaza del Agua el lanzamiento, y se firmó el documento que decía que Mar del Plata estaba dentro de este programa. Dentro de eso se comenzó ya toda una etapa de información a las entidades intermedias, el doctor Ariel Ciano, presidente del consejo, fue designado para trabajar con las entidades intermedias, y fundamentalmente llevar adelante el Mar del Plata entre todos, y conformar esta comisión o grupo de seguimiento de la iniciativa. Bueno, la primera misión, como le decíamos, se hizo entre el 14 y el 18 de mayo, ahí se trabajaron en todo este programa que pueden ver, y se elaboró la primer parte, los referentes de los distintos grupos son los que están nominados ahí en la transparencia que ustedes están viendo, y como están integrados cada uno de los grupos, también, o sea, los grupos tampoco son estrictamente rígidos, sino a veces avanzando en la temática, se va incorporando a otras personas, o sea, esto tiene todo un dinamismo propio del trabajo que se va realizando y de las etapas. ¿No es cierto? Ahora fue todo un trabajo mucho de recolección, de hacer partes técnicas, ahora se le está pasando el filtro económico y el filtro social. El filtro social se hace a través de encuestas, que el Vida ha contratado, ha realizado casi 1.500 encuestas domiciliarias en la ciudad, para también ver si los problemas que nosotros estamos planteando son los problemas que está habiendo la gente y los que pide para que les solucionen, ¿no es cierto? O sea, ellos tienen un equipo económico que en este momento está evaluando todos los proyectos que hemos presentado, un equipo social que está haciendo las encuestas, y que esos dos resultados también van a permitir filtros para precalificar los distintos proyectos. Bueno, esto es toda la primera etapa, se cumplimentó, la primera etapa. Se incorporó algo importante, que es un trabajo que se hizo desde obras sanitarias, incorporamos casi 25 indicadores más a los 140 que había originalmente, que tenía el VID, porque se presentaron algunas particularidades, ellos nunca habían trabajado en una ciudad turística de las características de Mar del Plata, o sea, ciudad turística que tiene 8 millones de visitantes por año, o sea, que genera eso un impacto muy distinto, o sea, que en el verano, por semana en enero, vienen 400.000 personas que se suman, y somos un millón en lugar de 700.000. O sea, bueno, eso le daba una particularidad, y no había indicadores que reflejaran esa estacionalidad, y al no existir había indicadores que no daban bien, por ejemplo, en Mar del Plata la vivienda daba muy bien. ¿Por qué? Porque si vos tomás habitantes y viviendas disponibles, hay una cantidad normal, pero hay 100.000 que son de propietarios que no viven en Mar del Plata, y a las cuales no pueden acceder los miles que en Mar del Plata no tienen vivienda. Entonces, bueno, hubo que poner indicadores que permitirían visualizar esas particularidades, o nosotros, en el caso de OCE, le decimos el servicio para 700.000 versus la producción que tenemos, estamos bastante bien, y así lo vemos que durante el invierno no tenemos grandes problemas, pero cuando el servicio pasa para 1.100.000 con altas temperaturas y con picos de consumo muy establecidos en distintas horas del día, la situación se convierte en muy distinta a la que estamos analizando. Así que todo eso se volcó y, bueno, a través del KIS hicieron una serie de indicadores georreferenciados que hoy nos permiten saber por cada zona datos específicamente de la zona, ¿no es cierto? Lo cual permite tener información de nacimientos, de estudios alcanzados, de mortalidad infantil o de otros datos puestos sobre unas zonas. Las zonas están armadas, que lo vamos a ver ahora, a través de unir los distintos radios sensales, con lo cual, si una zona la quiere fraccionar, busca los radios sensales, saca los indicadores y puede sacar el promedio de un área en particular sobre un tema que esté buscando. Esos son los nuevos indicadores que han permitido... Bueno, la iniciativa preveía en el punto 2 fijar áreas de actuación. Evidentemente, las áreas de actuación, pensando en inversiones subsidiadas, apuntan a las zonas de menores recursos. Por eso fue necesario dividir la ciudad en tres zonas, la verde de más alto nivel socioeconómico, la amarilla de nivel socioeconómico medio, y la roja de nivel socioeconómico más bajo, que a su vez vemos que en la verde hay 149.000 habitantes, en la amarilla 166.000, en la roja tenemos 258.000 y en la zona sin clasificar 55.000 habitantes. Con lo cual, evidentemente, a esto se le volcaron los indicadores que decíamos por radio sensal, y con lo cual nos permitió lo que hoy tenemos en general como una apreciación, demostrarlo a través de números. Decir, mirá, la mortalidad infantil, ¿dónde es más alta? En la zona roja. La delincuencia con criminalidad, ¿dónde es más alta? En la zona roja. O sea, empezamos a ver que todos los indicadores negativos daban con más alto en la zona roja, ¿no es cierto? Dentro de eso, bueno, hay toda una media luna, que es la que tiene mayor cantidad de pobreza, indigencia, mayor deficiencia habitacional, hacinamiento, mayor delito, anegamiento, como consecuencia de ausentismo escolar en los días de lluvia, y donde existen más beneficiarios de los planes nacionales, que es la media luna esta que toma prácticamente la zona roja que estábamos viendo, ¿no es cierto? Dentro de esa zona roja se definieron cuatro zonas de actuaciones integrales, una norte que toma parte de las dahlias y el sector lindante Acamed, que ahí lo que busca es integrar fundamentalmente la zona norte de la ciudad, hoy cortada por el arroyo La Tapera, digamos, que divide en sí la ciudad en dos, tiene un solo... Hay que pasar o por la costa o por Carballo. Bueno, la idea de esto es hacer obras de infraestructura, sirve lo que ya hemos hecho del marco Sastre en gran parte, hacer obras de infraestructura que permitan vincular y como objetivo, que es lo que busca el plan de ideas que el Intendente presentó en las reuniones del BID, ir generando nuevas centralidades. O sea, la idea es que la zona norte desarrolle una centralidad que tenga como eje constitución, estrada, de forma tal que si queremos disminuir, entre otras cosas, los traslados y el efecto de gas invernadero, es necesario que no los tengamos que trasladar por cualquier cosa desde el punto más lejano al centro de la ciudad, ¿no es cierto? Porque eso concentra los autos, dificulta el estacionamiento, hay combustible improductivo por las vueltas que uno tiene que dar, bueno, todos los inconvenientes que nosotros queremos. Como esta iniciativa también apoya fuertemente las bicisendas, si uno logra generar nuevas centralidades, también permite hacer el desplazamiento de otras formas, o por transporte público, o por transporte no contaminante, como sería bicicleta o a pie. Bueno, ahí generamos una zona en la zona norte, una zona en la zona oeste, que tiene como eje arrea, toma el barrio Libertad, el barrio Ñuberi y otros barrios, una zona suroeste que es Las Heras, Las Dos Marías, Belgrano y Autódromo, y una zona sur que toma el barrio Juramento, San Martín, que es la zona hecha en Celeste, que son las tres zonas donde se está trabajando en distintos ejes de desarrollo, por ejemplo, este eje, la idea es buscar que tenga una centralidad en Errea, la zona sur es que tenga una centralidad en Mario Bravo, y que a su vez haya formas de que Mario Bravo se vincule con la avenida 39 por distintos lugares y se arme un circuito, cada proyecto de estos tiene circuito que busca dar conectividad a todos los establecimientos educacionales, bibliotecas, temas de importancia que existen dentro del barrio, eso se está buscando, bueno, si hay desagües, bien, si no hacer los desagües y después pavimentar, por eso se habla de proyectos integrales, porque tiene señalización, tiene mejora en la recolección de residuos, tiene la parte cultural, tiene la parte educativa, y tienen unos centros deportivos en cada una de estas zonas que vinculen la salud, la educación, el deporte, la cultura, todo en una misma instalación, digamos, que se pueda utilizar para distintos fines. Bueno, también se han hecho nuevos ejes de acceso a la ciudad, caminos, una circunvalación corta, como forma de tratar de que la huella urbana en Mar del Plata no se siga extendiendo indefinidamente y empezar también a hacer una diferencia entre el sector urbano y el sector rural, y una protección del sector rural, que hoy es una de las fuentes de producción importante de la ciudad y que cada vez se va siendo más amenazado por un desarrollo que no sirve ninguna metodología. Entonces, la idea de hacer herrea, que ustedes la ven ahí en Celeste, en primera etapa y la prolongación de Juan B. Justo, nos permitiría hacer una seuda circunvalación hasta que se pueda hacer la circunvalación punteada, obra que esté incluida en la concesión de la Ruta 2, pero para dentro de 20 años, más o menos. Entonces, si hiciéramos herrera con esta primera parte, nos permitiría ir generando una vinculación desde Constitución a la Ruta 88 y empezar a liberar Champañá y poder empezar a hacer un proceso distinto y a su vez mejorar también la comunicación dentro del mismo área oeste. Bueno, las intervenciones integrales, esto es parte del oeste, ahí ven, tienen parte de desagües, tienen pavimento, tienen cordopuneta, demarcación horizontal, ves y sendas, alumbrado, luminarias, señalización vertical, señalización luminosa, señalización vertical reglamentaria, señales de nomenclatura de las calles, o sea, ahí ven cómo iría cambiando si podemos en algunos de estos barrios llegar a hacer algunas de estas iniciativas, refugios peatonales, forestación de veredas, contenerización de los residuos como etapas integrales, centros deportivos, monitoreo de seguridad con cámaras en los lugares públicos, etcétera. Bueno, y esto es lo que hablamos de la parte norte con las puentes de vinculación a través del arroz o la tapera, etcétera. O sea, ahí a su vez incluyen todo un trabajo social, salud, educación, etcétera. No es sólo un proyecto de obras de infraestructura. O sea, porque el proyecto lo que apunta es a vincular la calidad de vida y es un proyecto que tiene que tener una iniciación antes de las obras de infraestructura y continuar. O sea, las obras de infraestructura en realidad es un medio para poder mejorar la calidad de vida, pero si no la acompañamos con otros temas, también se está buscando usar toda la infraestructura que existe en cada uno de estos barrios. Y bueno, hay sala de salud hoy, no hay, hay sociedades de fomento que muchas tienen sus lugares, han hecho sus centros de uso múltiple, sus salones de uso múltiple, poderlos utilizar, pero ponerlos dentro de un plan donde se trabaje trabajando totalmente integrado, a veces que cada uno trata de desintegrar, lo hace por sí, poniendo la mejor voluntad, pero no se puede llegar a un resultado y que todas estas cosas que se hagan sean medibles. Es decir, bueno, hacemos una política contra las adicciones, todo eso que esté integrado en el trabajo sectorial que se haga en el sector. El otro día en la reunión con el BID de Seguridad, que estuvieron los expertos del BID hace 15 días, bueno, se han aprobado unas iniciativas para hacer parte, creo que en Las Heras y parte en Malvinas Argentinas, donde es un plan dentro de esto, es un modelo integrado que se va a aplicar en esos dos lugares, se verá cómo va a dar el resultado, se irá ajustando y si el modelo sirve, después la idea es ir bajándolo con una forma de trabajo a todos los sectores, el modelo incluye, en un lugar que hoy es un descampado y venden droga en Malvinas, convertirlo en una plaza, pero no ir a hacer la plaza y no ir más nadie, eso no va a servir para nada, sino empezar todo un trabajo en el sector, convertir después el lugar en una plaza, poner herramientas, poner gente capacitada para trabajar las distintas temáticas, pero hacerlo a través de un programa que permita saber en qué condiciones estábamos iniciales e ir monitoreando si esto va produciendo alguna mejora y que el opinar de eso deje de ser la visión de cada uno, tal vez el que lo dice dice estamos bárbaros, el que lo recibe dice estamos muy mal, bueno, esto hay que encontrar algo que sea medible por todo y que nos permita visualizar cómo realmente son las cosas. La iniciativa sigue por ahora con la semana que viene, el 8 viene gente del BID con un tema que también se deriva de la iniciativa, que no es dentro de esto que hemos hablado, pero que son los bonos verdes, que son créditos para proyectos de la actividad privada o de la actividad pública, ahí hemos presentado una batería de proyectos, tanto privados como públicos, veremos qué posibilidades hay de incluirlo en estos bonos verdes, generalmente buscan proyectos que tengan que ver con la mejora y la calidad ambiental, con la disminución de gases de efecto invernadero, así que bueno, un proyecto que hemos elaborado como un anteproyecto, una idea más que nada, no es un proyecto. Con la cámara de balnearios es reducir el consumo de energía de agua en todos los balnearios o por lo menos empezar en una zona de balnearios de Mar de Plata. Lo mismo podría hacerse con hoteles de tres estrellas, lo cual ellos financian el proyecto y posteriormente financian la obra que hay que realizar para poder alcanzar el objetivo, hay otro que es la renovación de flota de taxis, las lanchas amarillas del puerto, lo de las plantas industriales que estamos luchando con el DQO, ver si a muchas le dan el crédito para que hagan la planta de tratamiento, el objetivo final nuestro no es multar, sino el objetivo es que traten los residuos y que lo entreguen en condiciones. Bueno, esto podría ser una oportunidad para que algunos pudiesen hacer, es un proyecto que también preparó Marcelo y que está incorporado. Y dentro de los públicos hemos puesto algo del acueducto este, uno de los caminos de vinculación de la actividad productiva rural que hoy existen pero no son pavimentados, pavimentarlo, el que toma Santa Paula, San Francisco, Ruta 88, poder vincular toda esa zona. Y el otro proyecto es un tren urbano que es un plan que anda dando vuelta para rehabilitar la vía desde la estación ferroautomotora al puerto, con algo que atravesaría casi en diagonal la ciudad, pasando por puntos importantes como el Uri San Juan, la universidad, Lilia, hoy el SEMA, y bueno, el puerto. Esos son tres de los proyectos que estamos planteando buscando si existe algún financiamiento. Y la próxima semana, bueno, vendría otra vez la misión del BID para tratar ya de empezar a definir los proyectos y darle el orden de prioridades. Así que bueno, no sé si hemos estado claros, pero bueno, la idea era hacer un pantallazo de qué consistía y de lo que hemos trabajado hasta ahora. O sea, esto que uno explica fácil, y yo que aprovecho para agradecerle a todo el personal municipal de Obras Sanitarias, del Enosur, del Envial, nos ha llevado mucho trabajo estos meses porque la información, Tonón sabe que es uno de los que la procesa y la envía, que hay un intercambio permanente de información. Ahí la semana del 12 también viene GeoAdaptive, que es la consultora que el BID contrató para que haga el estudio de la huella urbana del partido de General Purredón, así que va a estar toda la semana trabajando acá con un equipo espejo entre el municipio y los distintos sectores para hacer todo el análisis y hacer una evaluación de cómo nos hemos desarrollado y a partir de ahí usar eso para decir cómo tenemos que trabajar. En la visita de ellos, el Urbelac, una de las articulaciones fue con Venecia, que ha hecho un plan de compactación de la ciudad muy interesante, una experiencia que vamos a tratar de compartir con ellos y poder trasladar lo que sea de utilización a lo que estamos armando. Bueno, tenemos un breve momentito para hacer alguna consulta, si quieren hacerla. Y si no, agradecemos al ingeniero Delolio. ¿Están preocupadas? Están preocupadas por la contaminación, por el cambio climático que estamos sufriendo en todo el país. Pero cómo en los barrios nosotros podemos contribuir a que no se provoquen tantos pequeños descargas de residuos como está ocurriendo, como sea en algunos barrios, que a lo mejor cuando se reúnen los entes que tienen la responsabilidad, junto con nosotros, junto con la ciudadanía, de velar y evitar esas contaminaciones, cómo podemos contribuir. Y yo creo que en muchos lugares, para evitar esas pequeñas descargas o pequeños basurales que se están provocando, si no podría ser cierto de colocar algunos contenedores, aunque sea como ejemplo ilustrativo, como forma de comenzar a ver si da resultado o no da resultado, para evitar esas descargas que se están haciendo en todo el partido de General Pueyrredón y principalmente en la periferia de Mar del Plata. Gracias. La suya es una preocupación muy válida porque hay muchos basurales a cielo abierto en distintos puntos de la ciudad. Cuando nosotros hablamos de estos planes integrales y se propone la contenedorización, ataca a buscar un sistema que permita mejorar la recolección en esos puntos, pero independientemente, yo creo que ustedes, este es un tema que a través del presupuesto participativo sería interesante que el año próximo lo presenten, tal vez entre distintas sociedades de fomento. Este año nosotros estamos estableciendo que en la segunda etapa de las cámaras se iban a colocar en algunos lugares donde se producen basurales permanentemente, se ha definido una política para el ENOSUR de que tenga que poner señalización cuando lo limpia con la fecha y con un cartel que diga en tal fecha fue limpiado y la idea era empezar a hacer acciones más claras de inspección para detectar también a los responsables de volcar la basura ahí para poder empezar a trabajar sobre todos estos basurales clandestinos que en algunos casos se limpian y a los pocos días vuelven a estar en la misma condición. O sea, yo creo que ustedes tienen un eje que es el participativo, donde fuertemente, más allá de todas las reuniones que pueden hacer con Marcelo Fernández, con Asunto de la Comunidad, y el otro eje que los va a empezar a convocar en poquitos días va a ser el plan estratégico donde las sociedades de fomento también lo integran para plantear las problemáticas que están teniendo los distintos sectores. Así que ahí también va a tener un eje de participación para plantearlo. Todo eso que va saliendo de esos trabajos se va volcando en lo que se está haciendo dentro de esta plataforma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos entonces la participación de Ingeniero Del Olio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.